Ayer un juez de control vinculó a proceso al taxista Oscar N por una de las tres investigaciones por presunta violación sexual tras una persecución en calles de la alcaldía Milpalta. El sujeto fue detenido el 30 de julio, acusado supuestamente de agredir sexualmente a una mujer en el taxi el pasado 19 de julio. Se suma ya a otros dos casos de violación ocurridas el 12 y el 16 de febrero. Además, un día antes de su arresto, el sospechoso intentó violar a otra mujer que se lanzó del auto en movimiento para evitar que la agredira sexualmente. Mientras terminan de realizarse las investigaciones, el hombre permanecerá en el reclusorio Oriente en prisión preventiva, donde seguramente le van a enseñar a respetar a la mujer.